¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Interés Mutuo. Un programa con mucha información, pero sobre todo la que te interesa a vos. Y quiero dar la bienvenida a mi compañera. ¿Cómo te va, Cele? Pero muy bien, Rodrigo. Muchas gracias, la verdad. Feliz de compartir este último programa de Interés Mutuo. No lo digas así, porque realmente me pone mal, me pone mal. Pero bueno, una temporada impresionante. Hemos vivido durante todo esto, largo de estos 40 programas que tenemos ya grabados. Realmente muy, pero muy bueno. Y bueno. No nos adelantemos a despedirnos. Hoy va a ser un programa emotivo, para los que nos están viendo. Porque para nosotros se cierra un ciclo, pero se viene un segundo ciclo. Ahora lo vamos a estar comentando. Antes que nada, vamos a dejar de dar vueltas y vamos a sacar la emotividad por un lado. Vamos a la presentación de Interés Mutuo. Y ahora sí, ya presentado Cele, vamos a comentarle a la gente cuáles son los temas a tratar hoy en Interés Mutuo. Hoy, Rodrigo, vamos a estar hablando de alimentación saludable. Atenti, claves para comer sano. También vamos a estar hablando y vamos a estar comentando de una mega obra. La represa de Salto Grande, generando y transmitiendo energía eléctrica. Dos temas que los van a dejar seguramente atrapados ahí en la pantalla. Pero vamos a comenzar con uno, ¿sí? Comer sano, saludable. No es tarea fácil. No es tarea fácil y por eso, como tenemos acostumbrado, invitamos a los profesionales a que vengan a hablar de cada una de las temáticas que desarrollamos. Así que, mientras vos presentás, yo me voy acercando a la invitada que ya la tengo. Claro que sí, ya está nuestra invitada en piso. Realmente, siempre decimos, ¿no? Comer saludable lo asociamos porque tenemos a lo mejor alguna patología, alguna enfermedad, diabetes, nos queremos cuidar. Pero en realidad, el comer sano tiene que ser un hábito de todos, en todo momento. Y por eso hablamos de comer saludable, de comer sano. Bueno, para eso está del otro lado ya Rodrigo del estudio, con una invitada muy, pero muy especial. Gracias, Sele. Y bueno, así como te lo comentaba, estamos en compañía de Luciana Socio. Ella es licenciada en nutrición. Luciana, muchísimas gracias por estar acá en Interés Mutuo. Bueno, muchas gracias por invitarme. No, al contrario. Qué tema, ¿no? Sí. Comer sano, alimentación saludable. Entonces, digo, ¿no? Se me ocurre, estamos hablando de comer sano o de alimentarnos bien. ¿Cuáles son los alimentos que no pueden faltar? Bueno, los alimentos que no pueden faltar básicamente son los que nos dicen las guías alimentarias para la población argentina, ¿sí? En su momento era la pirámide, ahora ya no es más la pirámide, después pasó a ser el óvalo nutricional y hoy es el plato nutricional que dice que medio plato deben ser frutas y verduras. O sea, lo que más debemos comer en el día son las frutas y las verduras. Se recomiendan cinco porciones. Almuerzo y cena con verduras crudas y cocidas y tres frutas al día. Esas serían las cinco porciones fundamentales para consumir de frutas y verduras que es el grupo como principal. Antes eran los cereales, ¿se acuerdan que debajo en la pirámide como mayor cantidad estaban los cereales y las legumbres? El pan, las pastas, los fideos, el arroz. Bueno, hoy ya no es más ese grupo el más importante, sino que pasaron a ser las frutas y las verduras. Otro grupo de alimentos son los cereales y las legumbres, arroz, fideos, pastas. Mejor siempre las pizzas, las tartas, casero. Por supuesto que en casa usamos menos aceite, menos grasa, podemos incorporar semillas en los rellenos. Siempre lo casero va a ser fundamental, organizar las comidas, planificarlas, cocinarlas. Otro grupo también son las carnes y los huevos, los lácteos, leche, yogur y queso. Las carnes, pescado, cerdo, vaca, pollo, todo es carne. Las vísceras también, por supuesto que siempre son mejores las blancas, el pollo y el pescado. Consumirlas en más cantidad durante la semana. Y tenemos el aceite, la semilla, las frutas secas. Todos esos grupos de alimentos deben estar en nuestra alimentación diaria. Eso lo vamos distribuyendo a medida que va pasando el día, las frutas las podemos usar como colación de alguna comida. Exactamente, exactamente. Los lácteos es bueno usarlo en el desayuno y en la merienda. Las frutas y las verduras en almuerzo y cena. La carne mejor en el almuerzo. Los cereales en la cena. ¿Es una realidad de que tenemos que desayunar bien a la mañana cuando nos levantamos o no? Sí, es totalmente cierto. Hay que hacerlo, es la comida más importante. Si yo empiezo bien el desayuno, después mi día continúa un círculo que se torna saludable porque el organismo cada cuatro horas es normal que te pida ingerir alimento. O sea, tener hambre. Exacto. Que en realidad no es hambre de no comer en todo el día, sino que si nosotros tenemos una alimentación balanceada, generalmente el organismo nos pide reponer energía. Ahora, cuando yo tengo hambre todo el tiempo, esto que digo tengo hambre, tengo hambre y ahí hay hambre emocional, no es hambre de necesidad fisiológica. Exacto. Mirá vos, bueno, creo que esto es una de las grandes claves que podemos dar. ¿Hay alguna otra clave? ¿Existe alguna otra clave para alimentación sana o saludable? Sí, sí. A ver, las cuatro comidas es la principal, vamos a decir. Desayuno, almuerzo, merienda y cena. Como dije, en desayuno y merienda debe haber algún lácteo siempre, leche, yogur o queso. Si hay leche y queso, yogur y queso mejor, siempre hablando de lácteos descremados. Lo entero lo dejamos para los menores de dos años, después con descremado es suficiente. Incorporar cereales en el desayuno y en la merienda, pan, tostadas, galletitas de agua, galletitas de arroz, salvado. Siempre es mejor la fibra, lo integral, lo de salvado. Mermelada, queso, está bueno así. Si podemos una fruta, mejor aún, en un licuado o sola, en ensalada de fruta, el jugo. Y en almuerzo y cena, sí o sí, tener medio plato de mi... Un plato es la porción, ¿sí? Medio plato debería ser de verduras crudas y cocidas. Y la otra mitad del plato, al mediodía, debería ser la carne, variando entre rojas y blancas. Y la otra mitad, a la noche, debería ser algún cereal. Arroz, fideos, pastas, tarta, pizza. No hay problema, el tema es que sea medio plato. Entonces, si vos me preguntás, ¿cuántas porciones de pizza me puedo comer? Y lo que te entra en medio plato. ¿Cuánto entra en medio plato? Si las apiro una arriba de la otra, no. Y no, hay una porción generosa o dos cuadraditos chiquitos con verduras, ensalada, ¿sí? Muy bueno, muy bueno. Y una fruta de postre y agua. Ah, está, bueno, eso te iba a preguntar. El agua es importante también en la alimentación. Sí, sí, sí. Y más cuando la tomamos con las comidas principales porque nos obligamos a tomar el agua. Ahora que viene el fresco es difícil que uno se ponga a tomar agua de la heladera. Pero bueno, a ver, el agua no es solamente el agua que tomamos de un vaso, sino en la leche tenemos agua, en las verduras incorporamos agua, en los licuados incorporamos agua, en el yogur. Eso también se cuenta, digamos. Totalmente. Me imagino que, obviamente, a men de que nosotros vamos a, en esta entrevista, vamos a hablar un poco de las recomendaciones, de las claves de tener en cuenta. Todo esto tiene que ir acompañado, obviamente, de la coordinación, del acompañamiento de una nutricionista o de una persona especialista en la materia como para que se adecue a cada una de las personas que para todos no es por igual, ¿no? Totalmente. Pasa muchas veces que, bueno, uno consulta a cualquier profesional y, sí, empiezan las complicaciones porque, a ver, hay muchos mitos, hay mucha información errónea o poco científica y la gente sigue con estas cuestiones y le hace caso al vecino, a la hermana que hizo una dieta, a la otra que hizo otra dieta. O internet, por ahí querés bajar esa dieta mágica para bajar en siete días. No, no, no. Y lo más importante también, consultar a los profesionales y tener un ambiente seguro en casa. Es muy importante que en la heladera tengamos los alimentos saludables y que evitemos tener los alimentos que no lo son, porque los humanos nos tentamos, es difícil decir que no, hay que aprender a decir que no y, a ver, comer lo que nos gusta, lo que nos da placer, a todos nos gusta comer, a todos nos gusta comer cosas ricas, pero siempre en la porción justa. Exacto. En la semana tener una comida saludable, hacer los hábitos, hacer las cuatro comidas y la semana incluye sábado y domingo, ¿sí? No hacer ríos. El lunes a viernes de cómo sano y los fines de semana. Y ojo con el alcohol el fin de semana, porque es como que el fin de, bueno, tomamos alcohol y el alcohol suma muchas calorías y muchas veces cuando se come con las comidas principales hace daño el organismo, digamos. Exacto, exacto. Sería otro tema. Otro tema más para desarrollar, seguramente te vamos a tener de vuelta, Luciana. Antes que nada, agradecerte el tiempo y la predisposición, sabemos que tenés una agenda bastante completa, sobre todo en el día de hoy, pero seguramente muchas de las personas que están del otro lado están escuchando atentamente y ya saben, ¿sí? Algunas de las claves, algunos de los tips, pero igualmente lo que siempre recargamos, aconsejable, ir acompañando todo esto con un profesional en la materia. Con un profesional, totalmente. Luciana, muchísimas gracias por haber pasado por Interés Mutuo. Muchas gracias a ustedes. A vos que estás del otro lado te digo, vamos a un corte. Y al regreso seguimos hablando de alimentación sana, así que quedate que ya volvemos con más Interés Mutuo. Más de 20 años brindando servicios de salud. Jerárquicos Salud. Asociate llamando al 0800-555-4844. Jerárquicos Salud. Más de 20 años brindando servicios de salud. Bueno, y arrancamos ahora sí este segundo bloque de Interés Mutuo. Rodrigo, seguimos hablando de lo que es alimentación saludable, comer sano. No, pero cuando hablamos de comer sano también se nos cruza, ¿no es cierto?, en la cabeza. ¿Qué sería cocinar sano, cocinar saludable? Exactamente. Es una pata importante en la alimentación. Es la otra pata de la alimentación y como escuchábamos en el bloque anterior a la entrevistada, es muy importante comer casero y aprender a cocinar. Así es que nos encontramos con estos profesionales que tienen una serie de talleres y clases. Ellos son las licenciadas en nutrición, Corina Cabrera, Gilda Michlich y Nicolás Kessler, que es el chef que está trabajando en conjunto con estas dos profesionales. Y arman talleres, como te decía, y clases para que la gente aprenda a cocinar. Interesantísimo, ¿no? Te interesa a vos, así que te pasamos la nota acá, en Interés Mutuo. Hoy en día llegan a la consulta muchos pacientes que están interesados en comer saludable, no solamente porque tengan una patología de base que puede ser diabetes, lipidemia, obesidad, sobrepeso, sino porque quieren aprender a comer más sano porque están interesados en el cuidado del cuerpo. No hay un alimento que sea completo, entonces es importante que la alimentación sea variada, que incluya todos los grupos de alimentos, frutas, verduras, lácteos, carnes, ¿no es cierto? Por ahí el único grupo que puede llegar a faltar es el de los dulces, ¿no es cierto? Que son los opcionales que nosotros le llamamos, pero todo el resto de los alimentos es importante que estén todos porque no hay un alimento que sea completo por sí mismo. La idea es por lo menos hacer mínimo cuatro comidas en el día. Por ahí se sugiere también hacer dos colaciones extras porque entre el desayuno y el almuerzo tal vez hay muchas horas y para evitar en el almuerzo comer una comida muy abundante tratamos de hacer una colación a media mañana u otra a media tarde. Pero por lo menos las cuatro comidas básicas que implican el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena, ¿no es cierto? Para fraccionar toda la alimentación. La idea de hacer estas clases de cocina rica y saludable surge del pedido de algunos pacientes que necesitaban tener más ideas de qué hacer en la cocina. En cada clase de cocina rica y saludable preparamos distintos menús utilizando sobre todo alimentos frescos, sobre todo frutas y verduras que por ahí es lo que más le cuesta a los pacientes preparar y les enseñamos en cada clase a hacer dos o tres menús. Por ejemplo, dos menús salados y uno dulce con la participación de todos. Siempre buscamos que los grupos sean chicos, así todos pueden participar. Digamos que no es una clase expositiva, sino que todos participan y ayudan en la elaboración. La idea también de las clases es brindar herramientas, tips y diferentes conocimientos para que con pocos ingredientes se puedan hacer diversos platos. También en las clases brindamos opciones, digamos, de elaborar platos que se puedan frizar. Entonces, cuando tenemos un tiempo lo podemos elaborar y ya tener frizado para consumir cuando lo necesitemos. Bueno, invitamos a todas aquellas personas que quieran participar de estas clases, que no tengan miedo, que la cocina saludable o la cocina en general es para todos. No importa si sabes o no cocinar. La idea es pasar un lindo momento y llevarnos ideas nuevas a casa para no caer siempre en los mismos alimentos y las mismas comidas. Agradecemos a estos profesionales por enseñarnos a comer sano. Hemos tomado nota de ello, pero queremos reforzar un poquito estos conceptos. Así que vamos con estas recomendaciones de interés mutuo. Bueno, vamos a dejarles simplemente algunas claves. Y una de ellas es realizar las cuatro comidas al día en horario flexible, desayuno, merienda, almuerzo y cena. Otra recomendación es comer lo que nos gusta, pero siempre en la porción justa. Por supuesto, hacer actividad física todos los días, al menos 30 minutos para mantener un cuerpo sano y cómodo. Controlar las emociones es otro de los tips o sugerencias que tenemos para vos. Aprender a diferenciar entre el hambre real y emocional, así como lo decía la entrevistada en piso hoy. Simplemente algunas claves para tener en cuenta, para reforzar todo lo que venimos trabajando. Pero llegó el momento de comenzar a desglosar y hablar del otro tema que tenemos preparado, que también es muy interesante, que seguramente algunas personas la han conocido. Vamos a hablar de la energía, de la energía en Argentina. Y nos vamos a posicionar en la represa de Salto Grande, que fuimos a conocer, por supuesto. Exacto. Fuimos hasta la localidad de Concordia, allí nos encontramos con esta mega obra, que es la represa de Salto Grande. Y estuvimos con la responsable del área de relaciones públicas de la Comisión Técnica Mixta de la represa de Salto Grande. Ella es Roxana Connelli y con ella tuvimos esta entrevista. Esta represa se comenzó a construir el primero de abril de 1974 y se terminó en el año 1983. En el año 1979 se pone en marcha la primera turbina y allí comienza a producir energía eléctrica. Salto Grande está situada en el curso medio del río Uruguay, en una zona denominada lluí, que en voz guaranés significa agua que pasa o agua que corre. Y los saltos que dieron origen a nombre de esta represa quedaron atrás tapados por las aguas del embalse. Es una represa de tipo mixto, está formada por dos presas de tierra que abarcan todo el ancho del río y una presa de hormigón. La parte central de la obra se llama vertedero y como la palabra lo indica sirve para verter o dejar pasar el agua. Por ejemplo, cuando en el lago hay exceso de agua por lluvias o crecientes, se abren las compuertas del vertedero, que son 19 compuertas en total, y se deja pasar el excedente de agua. A los costados del vertedero encontramos las casas de máquinas. Dentro de cada una de ellas se encuentran alojadas siete unidades hidrogeneradoras, comúnmente llamadas turbinas. Las turbinas utilizan la fuerza del agua para poder ponerse en funcionamiento. Son 14 hidrogeneradores entre los dos países, son de origen soviético y son turbinas del tipo Kaplan. También tenemos dos escalas para peces que se hicieron con la finalidad de que todas las especies migratorias que nadan contra la corriente, como por ejemplo el sábado y el dorado, puedan cumplir con su ciclo evolutivo para ir a desovar a aguas más cálidas como son las aguas del Brasil. La única parte que rompe con la simetría de la obra es el futuro canal de navegación. Una vez terminado sería muy similar el funcionamiento al del canal de Panamá, pero un poco más pequeño. Los barcos que podrían navegar por allí serían de hasta nueve pies decalados, que son dos metros con setenta aproximadamente de profundidad. Para que toda la gente y el público en general conozca la represa de Salto Grande, desde el edificio de Relaciones Públicas y el Museo y Centro Cultural Salto Grande, ofrecemos todos los días visitas guiadas a la represa en forma gratuita. La visita consiste primero en la proyección de un video para que la gente que nos visita tenga una idea de los lugares a donde van a transitar y nos conozcan un poco la historia de lo que es el complejo hidroeléctrico. Y después, en un vehículo de la empresa, acompañados por un guía, recorran la represa. Bueno, realmente muy linda esta primera parte de la nota que tuvimos con Roxana, con Eli, nos queda mucho más para seguir descubriendo de la represa. Estuvimos la posibilidad, Rodrigo, de estar de los dos lados, del lado argentino y del lado uruguay. Una mega obra, como te comentamos, pero vamos a tener que irnos a un corte. Así que te prometemos, al regreso del corte, seguimos en Concordia, seguimos en la represa de Salto Grande con mucha más información. Pero, antes que nada, corte y ya regresamos. Jerárquicos Salud. Asociate llamando al 0800 555 4844. Ingresá a nuestro sitio web jerárquicos.com o descargá nuestra aplicación Jerárquicos Móvil. Jerárquicos Salud. Más de 20 años brindando servicios de salud. Jerárquicos Salud. Asociate llamando al 0800 555 4844. Jerárquicos Salud. Más de 20 años brindando servicios de salud. Y así regresamos en este tercer y último bloque de Interés Mutuo. Y seguimos en la provincia de Entre Ríos, más precisamente en la localidad de Concordia, en la represa de Salto Grande. Y seguimos con las notas y seguimos desarrollando este tema. Seguimos conociendo un poco más con Roxana Conelli, la encargada de Relaciones Públicas, de la represa, para que nos hablan un poco de toda la actividad cultural, todos los trabajos que se hacen desde la represa para la comunidad. Ellos tienen un museo. El museo, bueno, que tienen ahí realmente está abierto a todo público. Y por eso queremos que ustedes también lo puedan conocer. Si te parece, Rodrigo, presentamos esta segunda parte de la nota que tuvimos en Concordia, Entre Ríos, en la represa de Salto Grande. El Museo y Centro Cultural Salto Grande se construyó con la finalidad de que todos los artistas independientes tengan un lugar para exponer sus obras. Estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de la Secretaría de Turismo de Nación en un plan de mejoras para el museo. El museo va a constar con una maqueta áptica, un plano áptico, un aro magnético para todos los chicos que tienen problemas auditivos o hipocúsicos. Vamos a traducir todo al sistema braille. También tenemos un baño social y un baño para discapacitados. Uno de los objetivos fundamentales de esta nueva gestión es lograr la inclusión. Por eso estamos trabajando con todas las escuelas especiales de la ciudad de Concordia. Ahora tenemos un programa que se llama El Museo va a la Escuela. Vamos acompañados por una artista plástica, Alejandra Franco, que realizó una muestra de arcilla con animales de la zona. Y se llama Me contás un cuento. Vamos a la escuela con esta artista plástica. Tratamos de integrar a todos los chicos con capacidades diferentes porque el tema de todo lo que sea arte y más en este caso que es el manejo de la arcilla es una arma terapéutica no solo para este tipo de chicos sino para todos los chicos que tienen problemas de conducta. Uno de los atractivos turísticos de la ciudad de Concordia es visitar la represa hidroeléctrica de Salto Grande. En el último año recibimos 40.000 turistas así que están todos invitados a venir a conocer esta monumental obra hidroeléctrica. Excelente nota y agradecemos obviamente a toda la gente de la represa de Salto Grande por habernos abierto las puertas y habernos dejado ingresar con nuestras cámaras tanto del lado argentino como uruguayo. Realmente una nota que obviamente seguramente te va a traer a vos y un lugar para conocer. Un lugar para conocer pero llegó el momento Rodrigo que bueno realmente nos duele nos da un poquito de cosita como te dijimos al inicio del programa este es el último programa de la primera temporada de Interés Mutuo donde hemos vivido y hemos realmente conocido un montón de personas que fueron colaborando día a día para poder hacer este programa para llevarles a ustedes a sus hogares la mejor información desde profesionales realmente desde cosas que hemos vivido maravillosas durante todo el año. Pero le llevo tranquilidad a la gente y como vos lo decías primera temporada o sea que ya estamos preparando la segunda temporada no es que nos vamos de tu pantalla sino que ya estamos regresando con un producto nuevo mucho mejor mejorado en muchas cosas pero con los mismos conductores. Eso es lo bueno esa es la buena noticia bueno pero antes de irnos vamos a ir a un pequeño video a ver un pequeño vamos a hacer un repaso sobre los momentos algunos de los momentos todos fueron importantes pero para conocer todo lo que vivimos en esta primera temporada de Interés Mutuo 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 Interés Mutuo Interés Mutuo de Interés Mutuo de Interés Mutuo continuar tal vez en esta segunda temporada a hacerlo también. Qué cantidad de lugares que hemos conocido en nuestra hermosa Argentina y la cantidad de lugares que falta vivir y conocer junto con vos que vas a estar del otro lado de la pantalla. Y obviamente, obligadísimos estamos en dar las gracias a todas las personas que hicieron posible este programa. A todos, a todos. Y además, no nos podemos ir simplemente a mencionar, bueno, por supuesto, a toda la gente que está detrás de nosotros. Todo lo que no se ve y lo que se ve también a los camarógrafos. Muchísimas gracias por estar del otro lado. También tenemos que agradecer a Mercedes Rondina, que nos ayudó muchísimo con la edición de este programa. Al director general, alguien que cada corte nos indica qué tenemos que hacer y hace que este producto salga al aire también, a Rubén Esquivel. Rubén, exactamente. Vamos a agradecer a la persona que coordinó, que estuvo en la producción, que decidió temas. A Mariana Palota. Muchísimas gracias, Mariana, por acompañarnos en esta primera temporada. Y también, obviamente, un agradecimiento a quien tuvo la idea y quien llevó adelante la realización de este producto, a Diego Zagardía. Y obviamente, al apoyo incondicional de la Mutual Jerárquico Salud que nos apuntaló en este proyecto de Interés Mutuo. Muy, muy agradecidos con todos ellos. Llegó el momento de despedirnos, ahora sí, pero de esta temporada. Esta temporada ha terminado, esperemos que haya sido de tu grado. Pero ya te comentamos, viene la segunda temporada, un producto mucho más renovado y seguramente te va a gustar. Pero las vías de comunicación siguen estando activas durante todo este tiempo hasta que volvamos a tu pantalla. Acordate que tenemos la fanpage de Interés Mutuo. Búscanos en Facebook como Interés Mutuo. Y todas las notas que quieras revivir, inclusive este videíto, recuerdo de todo lo que pasó durante esta primera temporada, lo podés encontrar en el canal YouTube HD de Interés Mutuo. Y como siempre, queda la vía de comunicación abierta por mail. Podés escribirnos a interesmutuo.com Y como siempre te decimos, te esperamos en la próxima temporada para seguir construyendo este espacio. Un lugar donde todos somos parte. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Nos vemos en la próxima temporada de Interés Mutuo. Asociate llamando al 0800-555-4844. Ingresá a nuestro sitio web jerárquicos.com o descargá nuestra aplicación Jerárquicos Móvil. Jerárquicos Salud. Más de 20 años brindando servicios de salud. Jerárquicos Salud. Asociate llamando al 0800-555-4844. Jerárquicos Salud. Más de 20 años brindando servicios de salud.